A este nuevo partido Última fecha de la primera ronda Y contra el Itagüí Que luego se cambió al Al Águilas Al Río Negro Águilas También estuvo en Pereira Bueno, ese equipo ha tenido un montón de nombres Actualmente es Río Negro Águilas Doradas Bien, Oscar Rodas Uy Bien, nos vamos Y casi, 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 casi lo logramos Casi hacemos el primero Casi lo hacemos Oscar Rodas Un chico Un chico, nos vamos Un chico, nos vamos Un chico está muy solo Uy Bien Bien, ese Velázquez está tapando bien Está tapando bien el chaval Eso, primero, gol Y se oye el perro de fondo No importa, gol Gran ambientación la que tenemos Con los perros de fondo 1-0 Uf, fuera Y no se le resbala el balón Bien Bien, nos vamos Vamos, al chico 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 Y miado también Y cagado Uy, bien Velázquez Eso me gustó Jonathan Copete Oscar Rodas de nuevo Oscar Rodas una vez más Una vez más la tiene Latino Omar Pérez Tiene Copete Copete Gol Vamos He vuelto Y CJ2 Y bienvenido otra vez Y Ahí disfruta el gol de Jonathan Copete Jonathan No sé qué Segundo nombre Copete Si no le contesto Se desespera Me ponga Música de reggaetón Acá tampoco Uy Uy Gol No sabía Eso no podía aguantar tanto Gol de alzate Precisamente Por estar ahí Renegando su música Vean Anoto Juliana Al chico Oscar Rodas Eso 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 Copete Dale Me cago en copete Hay que rechazar La cruz de Gancris Bueno No Omar Pérez Un poquito más Más suave Cabrón Jonathan Omar Pérez Juliana Anchico Juliana Anchico Juliana Anchico Se entra Copete No Ahora sí otra vez Me da al Bedoya Me da al Bedoya 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 Afuera Bedoya Uy Cuidado No 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 Salga Camilo Camilo Me cago en Dios Centurión Es la puta Que lo parió Centurión Es la puta Que lo parió Centurión Pendejo Otra vez Galván Galván Nuestro héroe Galván Vamos Grande Galván Galván No te lagues Juego Para destacar su mensaje Es escribirme eso Un crack el Jesús A veces es un poco canzón Pero el tipo es buena persona Hay que ser buena persona Para ser un hincha De un equipo como Jaguares Vamos a Alejandro Bernal Alejandro Bernal Alejandro Bernal Alejandro Bernal Omar Pérez No Solo hubo un tiro Que me salió bien El tiro libre Y lo taparon Uy gol Vamos Pensé que no iba a entrar Pensé que no iba a entrar Me funcionó Perfecto 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 Funcionó De manera excelente Ahora si Valencia 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 Se creyó muy listo Se creyó No sé Messi El El Maradona Y quería aludirse El arquero Uy 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 Se puso Se puso complicado Entonces nos queda Cuatro minutos Cuatro minutos Se están poniendo nerviosos todos Sí Y la bota La bota Este trencito De plástico El hijo del tren Valencia No Trencito De los cojones Cuidado Cuidado que se va a acabar Se va a acabar No hay lateral Y se acabó Lo logramos Ganamos Bien Lo hemos logrado Hemos ganado Amigos Dos horas de directo Estamos segundos Estamos a un punto De Del Deportes Yolima Y el próximo partido Será contra Junior Fecha 16 De visita A partir de ahora Todos los partidos Serán de visita Trencito